¿Estás listo para salir al mundo? La ruta a seguir está en Expo Turismo Internacional 2024, del 5 al 7 de marzo, una feria especializada que reúne empresas turísticas de todos los tamaños, presentando ofertas innovadoras y creativas que buscan sorprender a compradores internacionales y mayoristas de turismo, quienes nos visitan de Europa, Norte, Centro y Suramérica, en busca de algo diferente e innovador, con especial énfasis en los 8 destinos estratégicos de turismo. Mucha afluencia del público, proveedores internacionales que han venido en busca de muchos productos. En Expo Turismo se congregan empresas que ofrecen experiencias todo incluido, circuitos culturales y arqueológicos, aventura y naturaleza, playa, salud y bienestar, turismo gastronómico y de lujo, así como aventuras más inmersivas como el turismo rural y comunitario, entre otros. Además, en Expo Turismo también se puede encontrar servicios específicos como agencias de viajes, hoteles, restaurantes, transportes y convenciones, entre otros, lo que lo convierte en un lugar ideal para quien busca armar sus propios paquetes. Tenemos un excel extenso de todas las respuestas que tenemos que, cotizaciones que tenemos que enviar, así que sí, sí ha sido bueno, sí ha sido bueno. La industria turística representa un importante puente de ingresos, por lo que la competencia no descansa. Y para tener ventaja competitiva en el mercado, Expo Turismo es una pieza clave en la estrategia comercial de su empresa. Hemos tenido bastante alcance con turoperadores, hoteles, mayoristas y grupos de incentivos. Grupos internacionales, hemos realizado muchas citas y agendas ya para la próxima semana. En Expo Turismo, usted no solo tendrá acceso a compradores y mayoristas potenciales, sino que también le permitirá estrechar relaciones con otras empresas de la industria y presentar juntos productos que potencien a cada una de las empresas. Realmente ha sido para nosotros una experiencia maravillosa haber participado en Expo Turismo este año. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con importantes operadores internacionales, donde compartimos un espacio para intercambiar propuestas bastante interesantes. Expo Turismo se llevará a cabo en el poller del Panama Convention Center de Amador, a la entrada de Expo Comer y Expo Logística, con una impresionante vista del canal y la ciudad de Panamá, además de fácil acceso tanto al casco antiguo como al moderno centro de la ciudad, lo que lo convierte en un lugar estratégico para mostrar la magia de Panamá. No pierda el rumbo. Todos los caminos le llevarán a Expo Turismo Internacional 2024, del 5 al 7 de marzo, en el Panama Convention Center de Amador, en el marco de Expo Comer. 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 Gracias por ver el video.